Quiero ver este cielo atravesándonos Quiero ver tu mirada delineando todo, todo el ambiente No te perderás, es un nuevo comienzo Sé que tu cuerpo está esperando el momento Después de todo, todo estará más puro que un recuerdo Y tu esencia estallará al cruzar el espejo Quiero verte en los techos, gritándole a las maneras Quiero que abres tu mirada y escuches todo No te perderás, son los nuevos comienzos Sé que tu cuerpo está sintiendo este momento Después de todo, todo estará más puro que un recuerdo Y tu esencia estallará al cruzar el espejo Quiero verte en los techos, gritándole a las maneras Discover new music at listenerpoweredkexp.org Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video